Como tipo de paracaídas con pollo. Pues veamos como nos va, ¿ya? Éxito. Vamos a hacer esto. Ah, y ahora entró. Ok, entramos aquí. No te vas a burlar de mí. No, no, para nada. Ahora, como no jugar Skyward en Hypixel. Y déjame mojar el volumen. Ok. Tú agarras el de arriba. Ok. Pechera. Sí está viola. ¿Tienes algo bueno? Sí. Pues tengo un hacha. ¿Un hacha? Sí. ¿Pero de qué? De diamante. Ah, es genial. Creo que esto... Poison. 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 Ya, poción. ¿Vamos por arriba? ¿O para el centro? Vamos al centro. Lo mejor ir al centro. Ok. Hay unos musulmanes ahí. Tirando bombas. ¿Ven alguien? No. Oh, eres tú. Soy yo. Oh, ¿cómo? ¿Dónde? Cuidado porque hay alguien en el centro. Vamos. Me echaste poción. Poison. Oh, que me cargan eso. No, 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 no. No, no, no. ¿Estás bien? Sí. Oh... Fire Aspect 2 y... Wow. Y el... Sharpness. Y tengo un bow. Ya ganó más. Revisa por mientras los cofres. Yo te descubro. Ah, no. Tú revisa. Speed 2 o 8 manzanas. Ah, toma flecha. ¿Dónde está la flecha? No más. ¿No viene nadie? ¿Eh? ¿No viene nadie? No. No creo. No. Ah, chao, chao. Aquí, aquí. Espera, no. Encantamiento no sirve. Chico, no. Oye, hay alguien abajo con... Hay alguien ahí. ¿Qué? Sí. Es tiempo de vuelas de nieve. No, que soy chico. Se cayó. ¡Oh! ¿What? Ahí está. Bueno. Nice, nice. ¿Has visto que hay gente que le ayuda en la? Sí A mí me pasa eso y me caigo Pero a él lo devolvió Sí A mí también me pasó eso la otra vez Brinqué para el centro Y me lagué Y me regresé Ok, ¿dónde vamos? A ver, quedan 5 games Y 7 jugadores ¿Quieres atacarlos? Sí, sí Mira, hay uno acá, solo Ok A ver, lo mato con mis flechas No, 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 no No, no te escuchas Ahí está Anda inspirado A ver, ¿dónde hay? ¿Dónde está el otro? Ok, hay uno Oh, ya encontré otro Sí, ¿dónde? Ah, sí, es pronto Aprende que tenemos este punto Ok Tiene bloque, ¿cierto? Sí Oh Oh ¿Hay alguien más ahí o no? No Oh, cuidado Uh, corre, 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 corre ¿Qué en el...? Oh, y hay alguien arriba igual Ah, ya Y cuidado No, no te caigas Toma Tengo manzana dura Gracias Regalo de Navidad anticipado A ver, yo lo cuido Cuidado, cuidado, cuidado Cuidado Oh, no Para mí Ok A ver, I can fly Dale Yo soy tu ojo de halcón Ok Te vendaré Ahí estoy Eh, el tipo está arriba ¿Qué puedes hacer? ¿Tiene algo bueno ahí o no? No A ver si viene por mí Ahora va Tiene una espada de madera Cuidado que están apuntando ¿Me cuides por detrás? Sí, sí El otro tipo estáis sabiendo Deer bot Eh, eso Se saltó hacia la isla del lado ¿Dónde estábamos antes? Uh, se va a caer Se va a caer No No Ay ¿Por qué morir? Hubiéramos ganado Palme Oh, eh Regresa los cofres Uh, sí, 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 sí Está arriba tuyo el tipo ¿Qué puedes hacer? Ah, te va a tirar al lado Cuidado Te puso al lado Sal, sal, sal Jenny, Jenny Jenny Me cubrí A ver Cool A ver, eh ¿Qué es lo que haría yo? Eh, rezar Y salir por un costado Porque el otro tipo El Darno Suharto Lo está Le está tirando flechas ¿Me está mirando? Sí, sí Sube, sube, sube Sube, sube, sube Arriba tuyo, arriba Ahí, va, va Tíralo, tíralo No No ¿Cómo? No Knockback Oh, man Oh, no Un segundo GG No importa Este es como el calentamiento ¿Cachai? Vamos a soltar los dedos Sí, vamos a hacer Ok, entramos de nuevo Voy a tratar de morir Esa espada de Knockback Sí Yay, estamos Yeah Este es nuestro mapa De hecho, este mapa Lleva nuestro nombre ¿Saya? ¿De veras? Sí ¿A cuál es el nombre? Eh, Jenny Pong Atuin Atuin ¿Cómo se llama Atuin? ¿Qué es Atuin? Es como Atún Atún, no sé Digo yo Y aquí van a ruchar luego Así que Te robé las cosas Y hay otra espada Sí Vamos Eh, vamos Hay que mover Sí Tengo flechas Vamos para Sí Eh No tengo nada Vamos para Para ese lado No creo que Que llegaron Tiene bloques, ¿cierto? Sí Voy Cuidado Dale, dale, dale Estoy libre, libre, libre Ahora puedes Salta, salta, salta No hay nadie acá abajo No, no creo Todavía están yendo las ¿Qué tenemos? Uff Fire Resistance ¿Querés tú el Fire Resistance? No, está bien Ah, yo me lo voy a tomar A ver Ten No 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 Ah Palme, este era nuestro mapa La vida es tan cruel Porque, solamente porque hablo español, caché Sí Sí Ganaré por ti O trataré de ganar por ti Yo soy tuya ¿Cuánto tienes de Tienes cuatro? Tres Tres? Ah, ya Sí Te cuento cómo está el panorama Al medio Al medio Hay un tipo chetándose Como siempre En la isla del lado tuya No hay nadie ¿Qué es lo que haría yo? Matar el Blaze A ver, hay dos ahí ¿Me voy para el centro? Inteligentemente yo esperaría Ok, voy para el lado Sí, pero Sí, dale nomás Aprovecha que están peleando Dale, dale Soy una revelación Para hacer bridges Ahora salta, salta, salta Ok, viene el otro tipo Uh, se cayó Qué espalda Me dice si viene por mí No, no, no No viene nadie Ok Ya, ahora quedan Un team Eh, yo que tú voy al tiro al medio Uh Vas a la isla siguiente Y al medio A ver Y, nomás quedamos dos Sí, sí, sí Oh Con cuidado, con cuidado Porque el tipo te va a estar observando Y demás que tienes bolas de nivel Hace un puente seguro Con pared Tienes flecha, bebé Sí, sí Yo debo si que cruza Oye tú, no vaya a ganar Cuidado, ahí va, ahí va Uh Una buena idea Es hacer bloques spam Tirarle huevo Y saltar A lo hace A lo hace sin creer Shpa Ahí, cuidado Que ahí viene O se agrande el puente Come on, Jenny Le queda 14, vieja Tú tienes No Me hablan No, 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 duele, duele No, le queda nada Le quedan 16 No, no, no Oh, ok Lo que Lo que Lo que Vamos, Jenny Vamos, Jenny Le quedan 7 No Bien, Jenny Oh, yeah Yeah Sí, ganamos Oh, ganamos Entre comillas De apoyo moral Joder de la clave ¿Cachai? Yeah Pues sí El tercero Si ganamos Ah, sí estoy Ya Sí, entonces Imaginemos que todo Fue un accidente Yeah Me gusta esta jala Este también Te lo ganaste En un cofre Sí Oh, qué genial Oh, yeah Arco Oh, aquí Se adelantan mucho Cuidada Cuidada Cuidare Acá arriba Ok Gracias por la madura Nuevamente ¿Me doy para el lado O para el otro? Cuidado Ya estoy aquí Ya voy Cuidado Oh No, no, no No, cuidado Cuidado Vete para abajo Vamos para abajo Porque tienes Low health Mira No Ten, ten, ten Ten, ten Oh ¿Te agarrastes? Sí Agarra Ok Esto está extremo No Tengo regeneración Igual Sí Te lo di ¿Dónde estás? Aquí Vamos Aquí Va Tienes Bow I mean Uno Nice Nice Amigo Disculpe No era mi intención Matarlo Pero La ocasión Lo merita Bien Bien, bien Te curo Ahí recoge las cosas Me voy a poner un pantalón De Toma ¿Tienes Sharper X1? Sí Sí Tengo Tengo, tengo, tengo Oh, full diamante ¿Necesitas algo tú? No No Ok Botemos esto Cuidado Vamos por el otro Sí Se echó regeneración Ahí está Cool, cool, cool Aquí estoy afuera Vigilando No pasa nada No pasa nada Hay que ir al medio Ahora ya Porque somos Quedamos poco Ven, lleno Dos versus dos Tienes, toma, toma, toma Te pasé una de velocidad No me gusta tanto ¿No? No Pero vamos, vamos, vamos Son los últimos que quedan Sí Hay que hacerlo aquí Tranquilito Oh Si tienes que ir para atrás Andanos Oh, shoot Uh, 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 sí, sí, sí ¿Tienes comida? Sí ¿Necesitas? Sí, por favor No me queda nada No te mueras Ten Ah, gracias Ahí viene, ahí viene, ahí viene Oh, cuidado, 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 cuidado No, 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 no No, no, dale, dale No, 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 dale No Yany, Yany, Yany No ¿Cuánto tenía, tenía un corazón? ¿Cómo llegaron tan rápido? Con Ender Pearls ¿Sí? Sí Casi ya ¿Juegamos bien? Me gustó Sí Otra vez Entraremos algo Era la de nosotros Gracias, gracias, gracias Muchas gracias ¿Al centro? Sí No, tienen No te caigas Te pones poción, de veras No Entonces, ¿cómo lo agarraste? ¿No tengo ya? ¿Qué? Es lo que me pregunto ¿Voy por uno o vamos para el medio? ¿Para el centro? Eh, vamos por el centro Ok Me da miedo a pasar aquí Porque nos faltan los snipers Sí No ¿Estás? Sí, sí, llegué Cuidado aquí Tengo esto para molestar ¿Ya vienen? Sí No Lo suelo Eh, tú anda a buscar cosas Yo te protejo aquí Ok Snobos, snobos, snobos 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 Ya se llevaron todos los cofres Se cayó Sí No hay nada, no hay nada bueno en los cofres No No ¿Tienes espada? Eh, con un hacho, ¿no? ¿Ese? O genial ¿Y esto que tiene? No sé Ah, mi genial 6,5 Ya, eh Allá hay otros A ver Eh, ¿tiene arco? No Tengo Arrows ¿Cómo se dice? Ah, yo voy Ay, ¿cómo no voy a ver? ¿Cómo no voy a ver nada? Mmm, no sé Ya Plan de acción ¿Cuántos quedan? Quedan 5 jugadores Y un Y me faltó un arco ahí ¿En serio no hay ningún arco? ¿Esos tipos rucharon literalmente? Ajá Sí, ganamos Sí, ganamos Nomás quedan dos Más Aparte de nosotros ¿No hay nadie allá? No No hay nadie allá Oh, allá Está acá Me va Me va a esconder A ver si vienen para acá Me voy a poner de espalda Como si estuviese viendo algo Ok ¿No vienen? ¿No vienen? Si vienen A ver, déjame, digo Ya mero Ya mero vienen cerca Sí Sí, vienen, vienen, vienen Hombre ¿Vas o voy? No, tranquilo Con cuidado, con cuidado No ¿Dónde estás? No, tranquilo No mueras, no mueras No, no, no Toma, regeneración ¿Quieres o no? Sí Ah, no, no ¿Sí? No, tú estás Oh, GG GG Oh, oh El otro se cayó solo Décima partida ganada ¿No es cierto? Sí, claro Consecutiva Hemos ganado mucho Somos los mejores Somos los mejores Estamos aquí en En leaderboard Sí Mira, de hecho está, mira Top skills Jenny Top wins Top wins Jenny Palmenico Vamos en el regular ¿En el normal? Sí, en el normal A ver ¿Qué tal nos va? Sí Puta, en el default, ¿no? Algún día voy a ver Full Iron Oh, mírala Esta caja ¿Cómo se dice esto? Caja Sí, pues Lo llaman cage Sojaula Dio yo Te robo tus cosas No hay nada bueno Así que lo mejor que hay que hacer Es Rucha Y que sientan el Vamos por otros El choque Ya, vamos ¿Tienes uno? Ya, you're going to the world Sí, yo tengo dos Oh, ¿qué pasó? No Oh, uff, 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 uff No GG ¿Y tú? No, no morí Pero tengo un corazón What? ¿Por qué siempre me va? Ah, están aquí Siempre te matan primero Sí Pobre Pobre palme Nadie te quiere No Como que, no sé La capa Tiene en pie O no Onda ven Oh, mira un palmenico Hay que matarlo Papá Palmenico Ha muerto Y siempre me pasa eso Siempre muero primero En los torneos de De Bridge Hubo OHC En Craft For Arms Sí Igual Siempre muero Ya sea por una caída O me caigo solo No sé Siempre juego como Derp 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 Palme O ¿Dónde estoy? Te busco Jenny Jenny Uff, uff Uff, no, no Uff Uff Me voy pa' abajo A ver ¿Cuál es para una Panorama? A tu Right No hay nada A tu Left Hay dos tipos Bailando 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 Sensualmente La danza del Yo que tú voy al lado Al tiro Come on Jenny Voy Sí, sí, sí Ahora o no 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 sé por qué Al tipo que le queda poca vida Ándale ahí la siguiente Ándale ahí la siguiente Ándale, ándale Sneak Come on Qué conduce Sneak Jenny Assassin's Creed Lo matas Lo matas Ok, quedan tres Imaginemos que estoy jugando también aquí Sí A ver, al medio Al medio hay un tipo Anda al medio del tiro Ah, mira Hay un tipo subiendo por el agua Sube, sube, sube Sí Sube, sube, sube Y a tu derecha ahí Tapas agua Tápala, tápala, tápala Goodbye, my friend Sí Good night See you later Gracias Gracias por participar Te llamamos Te recordaremos Queda solamente O quedan tres O sea, quedan dos Me dice si voltea el del medio Dale, dale Corre, corre Dale Jenny Cuidado Vente, vente No No, no, no No, no No, no, no Espérate Se va a importar Mira, porque el otro no se rinde Oye, tú Forest Bone Give up, man Oh Yo menos me tumbo Ese es un hombre esforzado Que lucha por su vida Aunque sabe que va a morir igual Pero lucha por su vida Ya, concentremos uno en el otro Oh, está aquí Vamos, vamos Dale, tíralo Come on, Jenny Yeah, baby Tiene knockback Tiene knockback Oh, yeah Ganaste No, queda Pues queda el otro No, pero no importa En este momento Puedes disfrutar Saborea el triunfo Apoyo moral de Palme Sí, gracias Palme Fundamental Claro, claro Get good Fight and fight Get good and fight me Lul Jajaja Hasta aquí me describieron No me dejan A ver En la cual Entramos Party Games 2 Eh, sí Sí Démosle al 3 Ya que está más Más hielo Ajá Ya, ahí entro Yeah Te ganaré ¿Ves? Ahí vamos a ver quién gana Este es contra otros jugadores, ¿verdad? Sí Todos contra dos Así que ahí Quizás que nos toque El que entretenió El Donde hay que Como rellenar Una O sea Viene como un muro Con una forma Y tú tienes que Darle la forma Con los bloques Donde que Justo ese vacío Pase Aquí hay que Escapar de la araña Y llegar al medio ¿Veis dónde está Se vi con amarillo? Ah, sí, sí, sí Ahí vamos Tienes que llegar allá Sí Antes que te Mate la spider Oh Oh, yo me he perdido Oh, no No Me he perdido No 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 A ver Esto es rodeado De araña No me pasa nada Vamos, Jenny Uff No, 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 no No, ya me lo muero Oh, no Me equivoco Tengo un corazón Sí, dale Al medio, al medio Llegué, llegué No, no llegué, no llegué No voy a llegar Dale, Jenny Por favor Oh, sí, 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 sí Creo No Sí, dale, dale, Jenny A ver, ¿dónde está ahí? ¿Dónde está ahí? No No me pueden matar A las otras arañas No, no Solamente la que te persigue Así que No sé por dónde está Mira, ¿ves el Ví con amarillo? Sí Anda aquí Y andate por eso Oh, sí, 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 llegué Yey 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 Oh, la primera vez que jugué este Morí porque no sabía qué hacer Si no me hubieras explicado No hubieras sabido Y aquí hay que Parkour Parkour En free round El primero que llega Gana, obviamente Oh Oh, no Oh, no Yo no sé por esto Ya llegué En otro Oh, qué Manco Creo que había jugado como Oh, no Me caí No Otra vez Creo que había jugado como No Había jugado como un Party Games antes Pero No eran estos juegos Eran como Creo que eran De los otros Party Games antiguos Pero por qué me caigo ahí No Parkour Master Soy yo Yey A ver, mírame Me parece que puedo expectear Ya Ya salí Creo ¿Fui el primero o no? ¡Luice! ¡Luice! ¡No! ¡Luice! Fui la tercera Yey Aquí, mira Viene como un tipo de nube De ahí, ¿cachai? Y aquí es saltar Que no te toques ¿En la nube? Porque si Mira, ahí va a ver Como una partícula ¿Ves eso? Tienes que saltarlo ¡Oh, sí, 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 sí! Un, dos, tres ¡No! ¡Oh, man! La idea es como esquivar eso Pero no entiendo Porque siempre Ah, siempre Ahí sí Ahí lo hice ¡Yay! ¡Ah! Me recuerda esto Como cuando iba Para la playa Y teníamos que como Brincar Las ¿La ola? Sí Era genial O sea Hace tiempo que no Era genial Como escapar de la ola Tenía una ola gigante Y yo ¡Uuuh! O lo que hacíamos Con mi amigo No Entrábamos bien Al fondo Pero todavía estamos de pie Y venía la ola Y teníamos que agarrarnos fuerte Porque cuando venía de vuelta Empujaba súper Con alto esfuerzo Entonces Había que Sobrevivir Al empuje Oh, ¿qué es esto? Aquí tiene Ve a la derecha O sea, cuestiones de lana Tienes que seguir el patrón Y copiarlo aquí Donde está la nieve Y en tu hotbar Voy a ver diferentes bloques Por ejemplo Ahí está la tierra Ahí tienes Cobblestone Tiene Nether Endstone O sea Esto de acá Netherrock Oh, esto es cool No ¿Qué va aquí? Este Oh Lo puse mal ¡Yay! ¡No, lo puse mal! ¿Quién fui? ¿Fui la primera o no? Ah, fui la tercera ¡Yay! No, me hablan otra vez ¿Cuántos puntos tienes En total? Dos Oh Uh Aquí tienes que lanzar Al A los tipos con bola de nieve ¿Dónde están? Así Oh, ok, ok ¿Y ahora? Hagamos team Sí No, cuidado, Jenny Sobreviví Con cuidado Y también puedes pegar Pero es más eficiente La bola de nieve ¡No! ¡Mira! ¡Yay! ¡Ay! ¡No! Me tumban ¡No! ¡Mira, mira! No, 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 no ¡Yay! Ya tumbé a alguien ¡Oh! Ya menos te he despegado a ti ¡Oh! Eh, eh, eh Mira, me faltó respeto No me pegue a usted, señorita Por favor ¡Yay! Ya tumbé a alguien más ¡Oh! ¿Qué? ¡Oh! ¡Oh! ¡Ay, tipo! ¡Oh! Quedamos Quedamos ¡Oh! ¡Casi se le tumbó! ¡Cuidado, Jenny! ¡No! ¡Espalda! ¡No! ¡Palme! ¡No, no! ¡Cuidado, cuidado, cuidado! ¡Oh! ¡No, no, no! ¡No, no, no!, no! ¡No! ¡Lativala! ¡Ah! ¡Atras, atras! ¡Focus! 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 ¡Oh! ¡No! ¿Qué pasó? ¡No! Ya ¿Te tumbo? ¿Te tumbo? ¿Final? Dale 3,2,1... ¡Chau! ¡No! ¡No, no, no! ¡No! ¡Gigi! ¡Oh, por fin! ¡No caes ganado! Así que muchas gracias Aquí tienes que tirar Pintar lo máximo posible con el color Que va a ser amarillo ¿Ya? Así que tienes que spamear el click Nunca entendí bien esto O sea, lo entiendo, pero es difícil ganar Porque no solo hacer click rápido Como a Onda los que hacen... ¿Cuál color soy yo? ¿El amarillo o...? Sí, tú eres el amarillo ¿Cómo sabes? Porque todos somos el amarillo Solamente que aquí se cambia de color después Oh, ok, 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 ya entendí Ah, está bien ¡Difícil! ¿Cómo hay tipos que tienen 100 y tantos puntos? ¿Cuánto yo con suerte tengo? ¿60 recién? ¡Oh, oh! ¡Tercera! ¡Oh, yay! ¡Yay, yay! ¡Yay, yay! ¡Ah, otro parkour! ¡Parkour! Ah, ok, ok Yo puedo hacer este A ver... No, en serio No, pero ¿qué? Me devolvió el... Vamos, ya... Y aquí es paciencia, di uno... ¡No! Dos... ¡No! ¡No! ¡Otra vez! ¿Cómo lo terminó? ¡No! ¿Cómo lo terminó? Usa hack... Panelo... Reportado... ¡Yay! ¡Terminé, baby! ¿De veras? Sí Ya me lo, ya me lo, Jenny ¿Cómo? ¡Chocando de Jenny! ¡Chocando de Jenny! ¡Chocando de Jenny! ¡No! ¡Ya casi! ¿Me miras o qué? Sí, te miro Oh... ¿Puedes llegar tercera? ¡No! ¿Por qué? ¡No! Sí, sí, sí Sí, sí Todavía puede llegar Mira, la cosa aquí es estar tranquila Pensar en que todo está bien En que mañana es viernes ¡Gigi! ¡Aww! ¿Cuántas estrellas tienes? En total tengo cinco ¿Este era el que te conté? Sí Ah, me estoy acá al lado ¿Qué tienes que hacer? ¿Qué tengo que hacer? ¿Veis cómo se rellenan los bloques? Sí Tú vas a tener bloques en tu mano Y tienes que hacer esa misma forma Oh... Ok, ok, ok ¿Y cómo lo podemos poner? Eh... Con la... Con la mano, ¿no? Poniendo bloques y spameando Oh, ok Uh... ¿Lo hiciste? Sí, sí, sí Después cada vez se pone más difícil Yay Cool Oh... Me recuerda a Tetris Minecraft version Sí No, 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 no lo hago Oh, man Sí, vamos Ay, a la arriba No, ah También puede... Sí, sí, lo hiciste También puede apoyarte en los lados, en los laterales No es necesario poner toda la columna, ¿no? Oh... Sí, sí, sí Nooo... Me falta otro Me faltó uno Bueno... No, 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 no... Oh... No, 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 no... ... midway No, me caeré cuando se pone muy rápido Me pongo nervioso Oh, no, me equivocé Oh, primer lugar Oh, agarré tercer lugar GG Yo salí, a ver Sexto Sexto Ah, quinto Ahora qué Ah, ya, no, pero ya lo viste, ¿cierto? Ah, sí, 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 déjame entrar Arcade Build Battle Team Oh, yeah, ahora sí Sí, oh, pues también grabé unos videos de Build Battle con Conato Pero nunca los oí porque mi computadora Oh, meturito ¿Sabes cómo? Tengo una idea Pon el, ¿cómo se llama esto? El, el floor De, ah, de, ah, de, 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 de pasto De grass Grass Sí Y hacemos como, como que un meteorito impactó ahí Ah, ok Y hacemos como bloque en el aire, así Sí, 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 sí ¿Me entiendes? Sí A ver No sé cómo hacer uno Podemos usar mezcla de cobblestone Andesit Andesit o como se diga ¿Qué más podemos usar? Lava Ah, bien Cobblestone wall Como para decorar Right Meteorite Meteorito No sé Es que como este ya impactó aquí Está como desarmado Ok Y ahora mezclemos colores O sea, bloques para No, se los tocan parejo Algo más re hondo Está como muy Sí, sí El intento de meteorito Hay que usar harto la imaginación ¿De verdad o no? Pues le da el efecto de De como que estuviese encendido Claro, claro A ver ¿Qué más? ¿Qué más? Y a ver Voy a poner lava alrededor Del Sí O esa musiquita que me estresa cuando Cuando te dice que queda poco Cae más rápido Es como el impacto del Sí, sí El impacto del meteorito Es que me imagino que un meteorito cuando impacta Deja lava o no? Sí Como fuego Como fuego entonces Esto es pura imaginación Sí, sí, sí A ver Es muy cruel Si ponemos un aldeano quemándose ¿Con qué? Un aldeano Quemándose Ponlo Sí Lo llamamos palme Palme Estos se ofrecieron voluntarios Así que nadie lo obligó Así o no Oh my god Está genial Y vamos a hacer como lo mismo pero alrededor ¿Qué che? Sí, sí, sí Me acuerdo un día cuando Estaba jugando con un amigo Y no hicieron hacer a Elvis Presley Y ganamos no sé cómo ¿De veras? Quedó súper deforme Elvis Presley Si yo creo que si lo hubiese visto Elvis Presley mismo Le poniste la guitarra La guitarra Como el peinado típico que tenía ¿Hacemos como un árbol quemándose o no? Sí Bien Ya, ¿cuánto queda? Oh, 23 segundos Dale Boom, 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 boom ¿Dónde lo ponemos acá? Sí, como en cualquier parte Crece ¿Cómo lo ponemos? ¿Qué manos? ¿Tiene flint flint? Flint Eso está bien Eso, un ok ¿Y quién anda? Un dinosaurio ¿Está bien? Barney o qué Barney ¿What? Mira también sí que o qué Jajaja Pusieron Se mira que están en... Como en... Uh, me gusta este Ah, está bueno Para que estamos con... Este es como el camino que dejó cuando se estrelló Sí Y aquí está, wow, está bueno ¿Qué? ¿Qué sé qué? Super Poop Mr. Metroid He's very nice No sé Lo siento, era un Super Poop No, qué locas No ganamos No ganamos Este es tu, wato Este sí, oh my gosh, qué lag Wow Oh man Qué bueno Perdimos Perdimos Ah, I love this top thing Está super cute Sí, me encanta Pac-Man Me gusta como lo declararon Me gusta, me gusta este lobby Lo embarró Sí Ya Bueno chicos Chicas Espero que hayan disfrutado este gameplay Con Jenny ¿No es cierto? Sí, 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 sí Sí, sí, sí Que lo hayan pasado bien Y bueno Nos estaremos viendo En otro video Si es que Jenny me invita Sí Así que bueno chicos Nos estamos viendo Suscríbanse Denle like Favoritos Retweet Compártelo en Facebook En Instagram Suban hashtag Palme Jenny 2015 El dúo dinámico De Hypixel Así que espero que lo hayan disfrutado Gracias Bye Bye Puta Bye Gracias.